de la ciudad de Guatemala. Tuvieron que ser prácticamente enterrados o inhumados de emergencia en este sector, hasta el momento era un lugar que permanecía con restricciones, es decir, no se podía visitar este tipo de promotorios, tumbas o espacios en donde quedaron enterradas las personas por resguardar también a la propia ciudadanía. Sin embargo, ya hemos platicado con los administradores de este cementerio, nos han indicado que todo el cementerio está habilitado ya para las visitas. Conocimos también detalles la semana pasada respecto a una conferencia organizada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a través de los administradores de los cementerios, que están preparados, están listos prácticamente para poder recibir a los visitantes en este fin de octubre y también iniciando noviembre por la celebración del Día de Todos los Santos. Es un espacio totalmente desolado, algunos promotorios ya han sido identificados, otros aún permanecen sin identificar. Vemos a una familia que ha venido este día aprovechando que se ha habilitado la visita acá en este espacio COVID. Vamos a tratar de platicar con alguno de ellos para que nos pueda comentar sobre esta sensación. Han pasado ya muchos meses, sin embargo, el dolor aún se siente. Señora, muy buen día, mucho gusto. Es primera vez que ustedes pueden acercarse a visitar el espacio en donde está enterrado su familiar luego de haber fallecido por COVID-19. Así es, es primera vez que tuvimos la oportunidad de poder venir a visitar y saber en qué lugar quedó el suegro de mi hija. Claro, claro. Han pasado dos años de esa situación en que pues él pierde la vida prácticamente de una manera muy rápido tras esa enfermedad del COVID-19. Hasta este día pueden venir ustedes después de dos años y pues las sensaciones de dolor y tristeza aún se sienten. Así es, como que hubiera sido ayer, ¿verdad? Y que uno siente la ausencia de los seres amados. Muchas gracias por su importante opinión. Son de las primeras personas que han venido a visitar este espacio denominado como Área COVID-19. Pudimos ver a otras familias que están ingresando. Incluso las propias autoridades del cementerio nos han indicado que se espera una afluencia en las visitas luego de que este espacio se haya habilitado. Inicialmente el Ministerio de Salud Pública daba a conocer respecto a que la visita sería habilitada a partir del sábado 29. Sin embargo, estas acciones se han adelantado y ya pues otras familias están viniendo a este sitio en donde pues prácticamente fueron inhumados los restos de aquellas personas que perdieron la lucha contra el COVID-19. Es un espacio bastante amplio que se observa de este lado. También pues al cruzar esta vía podemos observar otro espacio que también es catalogado como la zona de COVID-19, la cual tenía restricción. No habían recibido visitas en este lugar. Sin embargo, debido pues al ingreso de la nueva normalidad ya se está planificando y habilitando estos espacios para que las personas puedan venir a visitar a sus seres queridos. En relación al horario, acá pues se está trabajando de 8 de la mañana a 16 horas, pero el día 1 de noviembre, día de todos los santos, se tendrá un horario ampliado. Es decir, trabajarán desde las 6 de la mañana hasta las 17 horas en este cementerio La Verbena. Se espera pues la visita de al menos 800 mil personas. En el cementerio general de la zona 3 de la ciudad de Guatemala, pues se espera una visita de al menos un millón y medio de personas. También los otros dos cementerios públicos, en este caso el cementerio de Las Tapias, ahí se esperan alrededor de 100 mil visitantes. Y en la vía de Guadalupe unas 50 mil personas que visiten pues prácticamente para el día de todos los santos. Es parte pues de la información que tenemos que reportar a esta hora de la mañana. Lo que sí es cierto es que por parte de la administración de los cementerios se está solicitando a las personas que vengan a visitar esta área de COVID específicamente, que traigan su mascarilla. Y además que se traten de resguardar con el debido lavado de manos y alcohol en gel. Además una de las prohibiciones también que conocemos es que no se permite el ingreso de comida y bebidas a los diferentes campos santos. Es parte de la situación que se da. Hemos visto también patrullajes por parte de Policía Nacional Civil en el sector para pues resguardar la seguridad ciudadana. Ustedes pueden observar acá esta escena pues bastante impactante debido a que los nietos de una persona que falleció vienen a visitar su tumba. Después de dos años que él falleciera por la enfermedad de COVID-19 es una de las primeras familias que ingresa al Campo Santo luego de que ya se levantara esta restricción de visita acá en el sector conocido como los entierros por COVID-19. Y pues ya luego de conocer esta información se espera que más visitantes puedan venir hasta este Campo Santo ya sea al finalizar el mes de octubre o en el Día de Todos los Santos o bien empezar a hacer estas visitas desde ya para evitar aglomeraciones. Es parte de la información que tengo junto a mi compañero Luis Raimundo.